Un jugador del PSG que ha hablado de Messi ¿Tú sigues manteniendo que Messi se va al PSG a final de temporada? Respecto a lo de Messi, todo sigue su curso ¿El acuerdo con el futbolista existe ya? ¿El acuerdo verbal está cerrado? Solo puede haber una cosa y una persona que puede parar la salida de Leo Messi Caray, ¿una sola persona? Una cosa y una persona La cosa entiendo que es inanimada, ¿eh? La cosa es que haya elecciones y la persona el nuevo presidente Si siguen los que están, se va Correcto Por mucho, como yo dije en noviembre Por mucho que renueve, la decisión está tomada ¿Por parte de la directiva también o por parte del jugador? El entorno del jugador ¿Y quién podría retenerle tiene nombre? El quien gane las elecciones Cualquiera Por eso he dicho una cosa, que haya elecciones Y el nuevo presidente que llegue La buena noticia para los culés es que sí habrá elecciones Correcto Bueno ¿Te apuesto a que haya elecciones? ¿Quintamiento? ¿Sabes qué pasa? Que a Bartomeu le está gustando mucho el tema Se nota Se nota Se está cogiendo un vistillo, ¿no? Como a todos ¿Te sientas en la poltrona y dices ¿Qué tendrá? Pero es que un día, que nos dejen probarlo No, que te quedas ¿Cómo te quedas ahí, Pipi? Ya no vienes Es el poder, Pipi, el poder, macho Es el poder Te llaman hasta ministros Para ver si le puede conseguir entradas Tú es lo que es que un tío de pronto le diga Oye, soy ministro de Industria Que me voy a ir con mi mujer ¿Puedo irme? 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 Le pasa al Barça y al Madrid Esencialmente Barça, Madrid, Madrid, Barça Congresos Reuniones de embajadores Visitas organizadas ¿Cómo está el calendario del fútbol? Madrid, Barça Montamos las reuniones de antes Y aprovechamos Nos quedamos allí Y la entidad de embajadores Cónsules Y gente de esta Que en realidad Trabaja a lo justo Y está pidiendo Su espacio en el En el palco En el palco Diego, ven, Diego, ven Ven, ven A ver Un jugador del Paris Saint Germain Hablado Eso es Un jugador del Paris Saint Germain Y además No es cualquier jugador Porque es Compañero De Messi En la selección En la selección argentina Argentino él Por lo tanto Comparte tiempo con Messi Pues vamos a ver Porque le han preguntado ¿Qué pasaría O si sería posible Que el Paris Saint Germain Fichase a Leo Messi? ¿Tú has una relación Particular con Messi? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo dice alguien que le conoce De la selección argentina Rafa, ¿no? Lo llamativo es que Dice, no, lo dice otro Bueno ¿Eh? Lo dice con mucha seguridad O sea que Bueno ¿La vez es el de Guay? ¿La vez es el de Guay? No, es el de Pastore ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Que diga ¿Por qué no? Mucha seguridad No veo ahí Pero si tú Quieres decir Que ves mucha seguridad En la frase ¿Por qué no? No ha dicho Nada ¿Se nota que estás por favor? No, no ha negado Pero de no negar A decir Con mucha seguridad Lo ha dicho ¿Por la entrevista entera? ¿Qué dice? ¿Por la entrevista entera? Ah, es que tú has visto La entrevista entera Vale Entonces ya Pero de vez Te lleva a pensar ¿Por qué no se dice Cuando sabes que sí? Claro No, no Cuando tienes la seguridad De que es que sí Dices por qué no Bueno, en cambio La entrevista Es un por qué no afirmativo Es una respuesta política Bueno, digamos que Lo deja abierto Lo deja abierto Y es un argentino Que le conoce bien Y si no diría Está feliz en Barcelona Lo deja abierto Esto es lo mismo Que cuando Messi hablaba De la posibilidad De que Agüero Fuera al Barcelona Se expresaba En los mismos términos Messi hablaba de Agüero En los mismos términos Que la Bechi Ha hablado de Messi Es lo mismo Hay una intención Se sabe que hay algo Por detrás Que se está moviendo Y la Bechi No es ajeno a todo eso